Si intentas instalar la actualización de Windows 10, cabe 5.023.773, la cual soluciona problemas que afectan a impresoras de USB y no puedes continuar con la instalación porque te aparecen errores. Esto suele suceder porque Windows Update está dañado, por lo que en esta guía te enseñaremos cómo reparar tu sistema operativo para que puedas instalar actualizaciones una vez más. La primera solución, escanearemos tu PC con el solucionador de errores de Windows Update. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la siguiente solución, utilizaremos el comando DISM para escanear tus archivos de sistema en busca de errores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la siguiente solución, copiaremos y pegaremos una serie de comandos que restaurarán Windows Update. ¡Suscríbete al canal! 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 Y la última solución, instalaremos tu sistema operativo sin perder archivos y programas. ¡Suscríbete al canal! 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 Si este tutorial te ayudó, no olvides dejar un like y suscribirte